El que el señor no conoce a veces el cuarto de René. ¿Se mojó? ¿Se mojó? El que no le guardé el cuarto. ¿Opa? Este, le hablé, pero... ¿Por qué? Su hermano me dijo que... Bueno, después me dijo, señora, ¿te acuerdas que te dije que me dijo que este es el cuarto de René? Me habló con la casa del señor ayer. Y me dijo que estaba en la casa y me dijo que el mar se venía para acá. ¿Y te acuerdas también el presumido a él? ¿Y el que vino desde la otra vez? También él habló. Dile, vamos a enseñarte cómo camino, papi. Aquí no. En la sala, puta. Aquí me caigo. ¡Gracias! ¡Gracias!